Paloma A los hermanos González Que ya compuse el corrido Ahora escuchen sus cantares Lienzo, charro de cantera Todito bien dibujado De cemento y de calidra Y con arena mezclado Esas piedras como brillan Parece que estás plateado Pueblo de Susticacán Jerez y sus charros grandes Vengan todos a colear Pero puros toros grandes A este lienzo, charro amigos Se llama Antonio González Caballoprieto gozarcos Con tus orejas puntales Tu silla muy bien piteada Tus cabezadas iguales Ahora sí se darán gusto Los seis hermanos González Luis Manuel es uno de ellos Juan Antonio y Magdaleno Julián y Jesús Manuel Sergio es un hombre muy serio Antonio se dará el gusto De mirarlos desde el cielo De mirarlos desde el cielo Como le brilla a su pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!